Y obviamente dejar los productos de origen animal. Juan Carlos, buenos días. ¿Qué ayuda a quitar el dolor de garganta? ¿Cuando está inflamada es porque hay una inflamación? ¿Cuando está inflamada es porque hay una inflamación? Creo que se refiere a cuando está hinchado, ¿no? Cuando hay un problema en la garganta. O infección, tal vez quiso decir. Puede ser, puede ser que se refiere a infección. Yo creo que sí. Cuando duele la garganta, ¿por qué es? Pues sí, casi siempre es una infección, ya sea faringoamigdalitis, laringitis, una cosa de estas. Si tomas el escorpionazo, el jugo de limón, ajo, cebolla, perejil, sal de grano, chile de árbol, diario, dos veces al día durante una semana, te pures rapidísimo. Y te recomiendo, contrario a lo que todo el mundo piensa, que te bañes con agua fría. Sí, con agua fría. Que sí, que sí se bañe con agua fría. Así es. Y también para, te recomiendo un té de eucalipto. Adela Sánchez, doctores, a la suegra de mi hermana le diagnosticaron leucemia y su doctor le dijo, fíjate nada más qué barbaridad, ¿eh? Que siguiera su vida normal, que mucha, que mucha gente vive muchos años con esa enfermedad, que, o sea, que coma igual que antes. Yo no estoy de acuerdo con eso. Mi pregunta es, ¿la leucemia se cura cambiando la alimentación? Buenos días. No quiero aventurarme a decir algo porque no conozco al paciente y eso depende de muchísimos factores, pero a la fuerza, quien tenga leucemia debe de cambiar su alimentación. Por supuesto. Conozco que siga su vida normal. Es hora de, todas las enfermedades son mentales, inician con una mala emoción. Y si alguien tiene leucemias para que diga, a ver, ¿qué hice mal? ¿En qué estoy equivocado? ¿Qué estoy haciendo mal? En mis emociones, en mi pensamiento. Sí, y que se ponga a hacer ejercicio, y que coma más saludable, que tenga mejores pensamientos. Eso lo tiene que cambiar cualquier persona, pero con alguna enfermedad fuerte, con mayor razón. Carla Escamilla. Saludos desde Indio, California. ¿Cuáles son los niveles de azúcar en la sangre para las personas que son diabéticas? Que no son diabéticas. El azúcar en sangre para los diabéticos y para los no diabéticos, para los dos, debe ser la misma. De 70 a 99 en ayunas. Se acabó. Oye, pero yo soy diabético. No importa. La glucosa debe estar saludable en todos. Es como, ¿sí me explico o no? Claro. Pero si tienen diabetes es porque tienen la glucosa muy alta y ¿qué deben de hacer? Pues para que les baje. ¿Cómo hacer que baje la glucosa? Con el té de huereque, cáscara sagrada, manrubio, chancarro. Esos cuatro se juntan y el té es buenísimo para bajar la glucosa. Oye, pero en Estados Unidos, para los que nos estén escuchando en Estados Unidos. Dile sí. Este producto es especial para bajar niveles de glucosa. Que lo pueden conseguir en Amazon. No, no está en Amazon a la venta. Ah, bueno. Va a tardar como unos dos meses. Va a tardar, pero es este producto que es especial para bajar la glucosa. Pero lo pueden comprar aquí en el consultorio y les llega a Estados Unidos, a todos Estados Unidos. Ah, ok. Sí. Dora. No, Carles Camilla. Que le hagan caso a ustedes. Hérbol. Son lo mejor. Claro, aquí sí nos interesa su salud. También me interesa ganar dinero. ¿A quién no le interesa ganar dinero? A todos nos interesa. Pero hay formas de ganárselo, caray. A la industria farmacéutica nada más les interesa ganar, ganar, ganar. Y si usted está sano o no, les importa un pepino eso. A mí me interesa que usted se sane y se cure. Y si yo ganar dinero, qué bueno también, ¿no? Pero ya vieron todos los casos de aquí que dijeron, me curé sin ir a consulta. Ajá. ¿Cuál es el problema? Yo no estoy enojado. No estoy en contra del éxito de los demás. Y nos da mucho gusto que estén sanos. Y tenemos muchos testimonios de que ya estando en consulta, pues se dan cuenta que la alimentación es muy importante y van aprendiendo qué jugos sirven para qué cosa. Y entonces nos platican. Mi vecina le dolía la cabeza y le mandé el jugo, no sé, de naranja con papaya y se sintió mucho mejor. Caray, esas cosas nos dan muchísimo gusto. Ojalá todos hagan caso de estos consejos y verán que les va a ir muy bien. Dora, ¿es un té o café ese cafelágeno? Perdón, es la primera vez que los oigo. Dora nos pregunta que qué es eso. El cafelágeno es colágeno, río de Francia, con café mexicano, biotina, ácido pantoténico, vitaminas y minerales para hacer que crezca el cabello, crezcan las uñas y se quitan las arrugas. Está la venta en Amazon y en Mercado Libre. Cafelágeno. Joven y bella por siempre. Y ya tenemos varios testimonios que obviamente le han mejorado el cabello, las uñas, la piel. Seguimos con otra pregunta. Aroma Jazmín. Excelente día, muchas bendiciones. Me gusta su programa. Yo estoy con hemodiálisis. ¿Muy tarde para ver mi problema de salud? No, no es tarde, nunca es tarde. Nunca es tarde. Si tienes, estás con hemodiálisis, haz dieta vegetariana cruda, haz las envolturas de agua fría, o sea, bañate con agua fría, toma el té de palo azul, cola de caballo, doradilla y toma mucho jugo de piña todos los días. Entonces, Marcela Vázquez, ¿algún té para un bebé de cuatro meses que tiene tos? Lo que le tienen que dar a un niño de cuatro meses es de exclusivo leche materna. Si tiene tos es porque le están dando leche de fórmula, de polvo, la uno o la dos. Consta que no dije la marca, ¿eh? Le están dando puras porquerías, por eso se enferma de tos. Sí, o sea, esa que dijo uno o dos. Entonces, no, no se late. Está hecha a base de leche de vaca, ¿no? Y si por algún motivo le está dando leche materna y aún así tiene eso, entonces el problema es la mamá que está comiendo basura. Exacto. Esa es la solución, cambiar la alimentación de la mamá. Y si no tiene suficiente leche la mamá y por eso le está combinando, porque muchas veces pasa eso, pues también es problema de la mamá. Hay que atender a la mamá. La mamá es la que tiene que cambiar su alimentación, que consuma té de hinojo para que le salga suficiente leche. Té de hinojo. Té de hinojo a la mamá, no al niño, a la mamá. El niño debe de consumir pura leche materna. Y la mamá consumir mucho jugo de zanahoria. Marú. Y con eso se le quita la tos. Con eso. El mejor medicamento, el mejor alimento del mundo es la leche materna para un bebé. Y el mejor alimento del mundo para un becerro es la leche de su mamá. Pero no nosotros consumiendo leche de una vaca, por Dios. Marú, Camacho. Sufro de inflamación en mis coyunturas. ¿Me ayuda el escorpionazo? Sí, cómo no. Sí, sí te sirve. Bien. Y muchísimo. Recuerden, jugo de siete limones licuado con tres dientes de ajo, un cuarto de cebolla morada, dos ramitas de perejil, una pizca de sal de grano y una pizca de chile de árbol. Lilian López. Buen día, mi mamá tiene diabetes, le duelen mucho los pies. ¿Qué puede hacer? Ya es neuropatía diabética. Pues el jugo de tomate verde con el jugo de limón, un litro todos los días. Dieta vegetariana cruda, unos seis meses si es posible. Y el té de chancarro con tronadora.